Lord Poncho en la de APA servís a Dios y a ustedes. Hoy estaba tan tranquilo en mis rayos moralistas, porque ya sabéis que en banda se me conoce con el título del Flanda de Oro, cuando de repente he entrado en Anaigam. Anaigam es que es, para el que no lo sepa, el otro canal de la gente de Eurogamer. Vamos, como la sexta de Teleinco o Ciudadanos al PP, pero en malos, con menos presupuesto. Pues la cosa es que he visto que han iniciado un programa de Pantrón. Esto, de Pantrón, es algo que está bastante de moda hoy en día. Es decir, tú donas una cierta cantidad al mes para financiar actividades de cualquier tipo de artista o artesano, en este caso para financiar el podcast y la revista, pero en otros más sonados ha sido ciertos youtubers. Y a cambio, estos artistas te compensan dándote votos y quizá votos en sus futuros contenidos. En principio, cuando me enteré de esto, dentro de Anaig, pues me causó rechazo. Digamos que veréis, Anaig es como tal una especie de web de videojuegos desenfadada, que se jasta de hacer cobertura de temas que otras revistas, pues quizá no hacen. El motivo de esto, según ellos, es que al contrario que otras publicaciones, insertan muy poca publicidad y muy poco invasiva. Y como quien dice, pues esto les hace poder ser más independientes de las grandes compañías de videojuegos y así pueden dar el punto de vista que quieren. La cuestión es que hasta ahora llevan en el Patreon una recaudación de 2.500 dólares de los 4.500 dólares que piden a la empresa. La cosa es así. Con 4.500 siguen para adelante, con 5.500 lanzan una aplicación para el móvil, con 7.000 meten a más gente en la revista y con 8.000 rediseñan y mejoran la web. Y ahora viene mi opinión, ya que he expuesto el caso. Al principio me ha sorprendido mucho la iniciativa, porque para ser sincero había visto esto en gente que me agrada regular y lo veía como una especie de chantaje sucio a los usuarios, en plan, eh, sé que os gusta lo que hago, dadme perra si no queréis quedarme sin ellos. Ya, ya sé que es un poco cínico, pero bueno, dejadme acabar, carayos. La cosa es que después de eso, además he pensado, joder, si es que encima trabajan en Eurogamer. Estos tíos lo que quieren es sacar perra, además de cobrar lo que están haciendo, eh, para cobrar en esa revista y en la revista en la que están normalmente. Para que hagáis una idea de lo que pensaba, es como si en Meditation dijeran, eh, que nos dais 4.000 dólares al mes más, os dejamos los postcards, los artículos de opinión y la mitad del análisis. Tengo que admitir, eh, el argumento es un poco, en fin, infantiloide, pero bueno. Así que ni corto ni perezoso, entraban ahí, he escrito que no estaba de acuerdo, pero qué suerte, y me llevo al grupo de WhatsApp en el que yo estoy con la gente que está en el podcast de Revogamer, es decir, con Cheza, que he redactado jefe, y mi colega Manuel Mink, que es el director del podcast. Lo he soltado todo más o menos, como lo he dicho ahora, en plan, no me puedo creer esto, en plan, muy loco. Escucha qué sorpresa me llevaba. Manuel, el cube, no sabía nada y me ha preguntado sobre los detalles en plan curiosidad, pero Cheza me ha contestado, me parece muy bien, les he dejado un comentario. Claro, yo no esperaba nada de eso, y porque a los colaboradores que estamos allí lo hacemos todos por amor al arte. Y le pregunté por qué, y me ha dicho, pues me parece bien, porque esta gente no mete anuncios, y es una pasada como se portan a veces los creadores con la web. Quizá haya sido algo más brevemente, pero bueno, no quiero dejar de mal lugar. Y claro, a partir de eso, pues, me reflexioné a varias horas, y la verdad es que lleva razón. No, porque al final está harta de ver vanes enormes, de public, que te salen encima de las cosas, y artículos que están redactados que parece que no lo haya escrito el redactor, que parece que haya pasado la nota de prensa a la editora, y que ellos la hayan leído tal cual. Y en Anise eso no se ve, cuando se han tenido que tomar dos semanas se la han tomado, cuando se han tenido que tomar tres también. Si no han podido analizar un juego, pues no lo han analizado. Si bien es verdad que hay otras web que ya he mencionado, que no caen en esas cosas, y que siguen siendo gratuitas, y no cubren ni costes, pero bueno, eso no significa que Anise no pueda hacerlo, y que no sea una web profesional. Además, si miran más despacio, y esto era algo que no sabía bien de todo, el stat de Anise no coincide 100% con el de Eurogamer. Entonces hay gente que solo está en Anise, y que los ingresos de Anise quizás sea de lo que viven. Yo como no me voy a meter en el modo de vida de Anise, eso no lo voy a criticar. Y entonces quizás por eso necesitan esos fondos. Además, he entendido que Chezas ha dicho que 4.000 dólares es una birria para la cantidad de gente que está en Anise, y la verdad es que es verdad, cuantos tocan a 500 dólares al más, eso para enriquecerse no da. Y seguramente, teniendo en cuenta que hay gente que solo curra en Anise, cual directamente, alguno habrá que no pille nada de Anise, seguro. Y de todas formas, tienen que mantener los formatos, porque... Sí que es verdad que tienen mucho equipo de Eurogamer, pero también hay equipos que solo tienen de ese lado, y también tienen que mantener los servidores y los foros. En fin, que también se irá aparte de ese dinero a mantener el servidor. Supongo que haciendo esto, quitarán toda la publicidad que queda en la Waze y financiarán solo de esta forma. Bueno, entonces, desde ese punto de vista lo entiendo. Y al final me he dado cuenta que lo que hablaba de Anise, de verdad, era la envidia. Envidia porque esta gente ha logrado la aportación de 2.500 dólares en dos días, y están muy valorados. Y el podcast y la página de Anise, a día de hoy, pues son muy lejanos a lo que yo puedo conseguir, como youtubers y como colaboradores de ReboGamer. Y claro, desde esa perspectiva es muy fácil criticar a los demás, de haber que aprovecharse de los fans y tal. Claro, yo no tengo fans de los que aprovecharme. Pero hay gente que a lo mismo no meten publicidad en sus vídeos, y piden esta forma de financiación. Los que meten publicidad tampoco están haciéndolo por el amor al arte. Es otra fórmula más que han dicho, si esto funciona, nos evitamos de hacer otras cosas. Y realmente, si no pueden financiar el proyecto de Anise, yo creo que es más noble dejar a Anise, que ponerse a meter van a casco porro y vender el culo a las editoras. Solo han presentado una alternativa, que ellos han visto mejor, y no obligan a nadie a tomarla. Así que voy a dejar el enlace abajo, para quien quiera conocerla, no a la de la financiación, a la página web. Y una cosa sí que veo más, lo del contenido exclusivo. Eso no me gusta. Yo quiero, aunque no aporte, o si alguien no llega a aportar, no sé, no veo por qué no pueden acceder a todo el contenido, eso del podcast, quincenna de películas y eso. Pero bueno, supongo que en mi inicio es así, que puede variar más adelante. Y bueno, esta ha sido mi opinión. Espero que os haya gustado, y que no haya ofendido a nadie. Podéis darme apoyo, ya sabéis cómo va por aquí, los lichas, los subs, me comentad, me compartid todas esas mierdas. Si creéis que, bueno, lo que he dicho merece la pena, o mi canal merece la pena. Ya sabéis, no prejuzguéis sin las cosas, sin pensar en frío, porque es muy fácil juzgar sin ponerse en situación. Y la bendición de Dios Todopoder 8. Lo dicho. Que le ha dicho mucho. ¡Gracias!